El juez Richard Concepción Carguancho, del primer juzgado de investigación preparatoria, evaluó este lunes la situación jurídica de Augusto Bedoya Camere, fundador de Fuerza Popular. Sobre él, pese a un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht, por el que la lideresa del partido, Keiko Fujimori, cumple ya dicha medida restrictiva. Durante la audiencia, Bedoya señaló que Jorge Barata brindó declaraciones falsas ante la fiscalía. Además, señaló que el fiscal Domingo Pérez hizo coincidir de manera tendenciosa la declaración del ex representante de la empresa brasileña con su salida del país. Quiero reiterar algo que ya he dicho en mi defensa técnica. A Jorge Barata lo he querido interrogar desde el mes de abril, señor. Jorge Barata declaró el 28 de febrero y no, como ha dicho el señor fiscal, de manera tendenciosa o falsa, que lo hizo el 26, para hacer coincidir la fecha de su declaración con mi salida del país a un viaje familiar. Yo cuando viajé, señor, el día 26 de febrero, todavía no había declarado Jorge Barata. Entonces no es como el señor fiscal pretende que yo viajé porque me tomé noticia de lo que había declarado Barata. Como se sabe, Bedoya ha señalado por Barata, como en el caso del ex ministro Jaime Yoshiyama, de recibir un millón de dólares de Odebrecht para la campaña del 2011. Asimismo, la fiscalía los indica como uno de los que persuadió a Ricardo Briceño para que le pida 200 mil dólares a la constructora brasileña a favor de Fuerza 2011. Concepción Carguancho suspendió la sesión hasta este martes 6 de noviembre a las 11 de la mañana.